Música Los muros caerán, los muros caerán Suena el descanso, caerán Los muros caerán, los muros caerán Un poquito, un poquito, caerán Suena el descanso, caerán Los muros caemos Los muros caemos Los muros caemos Apr Dist hábito Los muros caemos Los muros caemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!